Música Somos un laboratorio de hamburguesas principalmente porque nos gusta experimentar con cada uno de los ingredientes que tiene una hamburguesa que hacen parte de una hamburguesa entonces empezamos a experimentar con sabores, con texturas, con técnicas de preparación entonces para realizar cualquiera de las hamburguesas hacemos una investigación previa, una especie de investigación científica que nos asemeja mucho a un laboratorio pero no de productos químicos o farmacéuticos sino de hamburguesas lo que diferencia una hamburguesa artesanal a una hamburguesa de cadena es básicamente los ingredientes que utiliza los ingredientes tienen que ser frescos, tienen que llegar, generalmente deben llegar a diario los productores o los aliados que tienen las hamburgueserías tienen que ser también pequeños, no pueden ser grandes porque eso afecta directamente en la calidad del producto si tú le compras a una marca gigante que saca, no sé, algún millón de panes al día como que el pan está tan estandarizado que no tiene ninguna diferenciación si tú le empiezas a comprar a pequeños productores o artesanos en ese espectro como hacen lotes más pequeños, utilizan mejores ingredientes están mucho más preocupados por la calidad del producto y no simplemente por la estandarización del proceso entonces eso se ve reflejado directamente en la calidad de la hamburguesa en la calidad del pan, en la calidad de la carne, en la calidad de los vegetales y otra cosa que diferencia a las hamburgueserías artesanales son las salsas y muchas hamburgueserías hacen sus propias salsas en la casa bueno, aquí todas las hamburguesas las hacemos acá tenemos, con cada hamburguesa tenemos una salsa que la representa para la hamburguesa clásica tenemos dos salsas una mayonesa de pepinillos que hacemos acá y una salsa rosada de la carne que hacemos también acá para nuestra hamburguesa que es la JK tenemos una salsa de teriyaki con Jack Daniels esa también la hacemos en la casa tenemos un experimento mensual todos los meses tenemos una nueva hamburguesa que se lanza y esa hamburguesa este mes que tenemos es de pollo es un pollo tempura con una salsa de miel mostaza que también hacen acá entonces las salsas realmente son las que le dan un diferencial a las hamburguesas como que van perfilando el sabor de cada uno de los lugares para la hamburguesa del Burger Master es una salsa dulce de tamarindo, limonaria y Jack Daniels y a partir de ahí empezamos a incluirle ingredientes para complementar esa salsa empezamos a trabajar alrededor tenemos unas carne angus, rellena de queso Monterrey tenemos queso cheddar, tenemos tocineta tenemos un pan de centeno que equilibra y balancea todos los sabores y todos los elementos y tenemos vegetales para aportarle un poco de fresco los invitamos para que vengan y experimenten todas nuestras hamburguesas acá en nuestro laboratorio de hamburguesas en el barrio San Felipe en la calle 76 con carrera 22 y una invitación súper especial para que vengan al visitarnos en el Burger Master la otra semana síganos en Instagram en arroba Botero Burger Lab los esperamos con los brazos abiertos